Continúa la campaña de castración de caninos que se desarrolla durante todo el año a lo largo de la costa. Ya estamos terminando ahora lo que es Zona Sur, hasta el 12, que terminamos con San Bernardo, y de ahí salimos para el lado de San Clemente y haremos otra vez toda la bajada hasta acá, como venimos haciendo, calculo que hasta noviembre estaremos con este programa. En esta oportunidad, tanto la campaña de castración como la de vacunación antirrábica cuentan con el aporte de un programa nacional. Existe un programa, ProTenencia, muchos municipios que se han acordado con el Intendente. Este programa es nacional, brinda todos los insumos necesarios como para este programa que nosotros tenemos de castraciones continuadas, desde las gazas, las agujas, hasta los anestésicos que se utilizan. De hecho, ya en la campaña de vacunación que estamos haciendo, estamos repartiendo antiparasitarios que provienen de este mismo programa. En el mismo sentido, se terminaron de construir una serie de caniles en la sede del Departamento de Sodonosis en Mar del Tuyú. Y por otra parte, la construcción de, en principio, seis caniles nuevos, que son bastante amplios, bien edificados, con resguardo para los animales. La idea es ampliar eso en una segunda etapa. Y también, bueno, hay una etapa que está relacionada a lo que es la estructura de oficinas, quirófano nuevo y demás, que bueno, eso quedará para un futuro inmediato.